Mate, buen día. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ¿y tú? Bien, 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 bien. Aquí con estos dos locos que no me dejaban y digo, oye, que tengo aquí Mate, que nos está esperando. Digo, por favor. Ya se he visto, ya se he visto. ¿Los has visto? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Mate, de la lesión? Bien, muy bien. La verdad es que voy mejorando poquito a poco. Es un proceso largo, pero muy bien, muy contento y con muy buenas sensaciones. ¿Estamos ya recta final? ¿Cuánto te queda? Bueno, no me mojo a decir exactamente el tiempo que me queda aún. Voy progresando bastante bien y espero poder estar lo antes posible. Claro que sí, muy bien. ¿Qué tal tu adaptación en esta liga alemana? ¿Qué tan exigente es llegar a un club como el Borussia? Mate, cuando llegaste allá, ¿qué sensaciones tuviste y cómo viviste esa adaptación? Bueno, la verdad es que llegué con muchas ganas después de estar un año sin jugar por la lesión de la rodilla que tuve y vine con muchas ganas. Llegué bien, me acogieron muy bien los compañeros, el club, todo era perfecto. Por mala suerte, último partido de pretemporada me lesioné y después tuve cuatro o cinco meses fuera, fue una lesión en el hombro. Y después sí que fue un poco complicado adaptarme más que al juego de la Bundesliga, el ritmo, todo, fue coger el ritmo de los compañeros. No había tenido pretemporada, me había jodido en el momento en que estaba cogiendo la forma y me costó un poquito coger el ritmo. Pero después, cuando vino el COVID, estuvimos también entrenando mucho y después se me dio la oportunidad e intenté aprovecharla. ¿El cambio físico es tan bestia, Mate, de sortida al Barça, donde, sinceramente, trabajabais muy poquito en el gimnasio, cuando llegas allí, ¿es como una masterclass de físico? Bueno, la verdad que echaba de menos trabajar un poquito más con balón. Sí que es verdad que trabajábamos más sin balón que lo que hacíamos en el Barça, que prácticamente en el Barça lo hacíamos todo con balón. Y aquí sí que a veces se trabaja un poquito más sin balón, pero al final es bueno para ti como jugador también poder adaptarte a estas situaciones. ¿Pero tú notaste mucho el cambio? Aquello, cuando llegaste y te vieron, dijeron, no hay una horita cada día al gimnasio? No, no, no. La verdad es que estuve el verano de por medio y fui mucho al gimnasio con el preparador físico, trabajábamos mucho y la verdad que llegué preparado. La Bundesliga, los estadios, el ambiente, ¿es otro rollo lo que se vive en Alemania, mate? Sí, yo diría que es casi un mundo aparte si lo comparas con España por muchas cosas. La verdad es que aquí lo viven todo como si fuera casi una religión, van a muerte. Y no sé, la diferencia más grande que veo es que, por ponerte un ejemplo, al Borussia nos marcan un gol y lo primero que hace la afición, el muro amarillo, es ponerse a cantar, ponerse a animar y en diferencia lo que veo en España es que te marcan un gol y se ponen a pitarte. La verdad es que es verdad que tú estás enfocado y estás concentrado en el partido, pero se nota mucho cuando tienes la afición que te está animando o la afición que te está, en ese caso, perjudicando. Esta semana hablaba con Cucu aquí en el canal y le decía, vaya personaje también, Cucu. Y le dije, Cucu, Skoldam, ¿cómo llevas el tema de la alimentación? Porque en Inglaterra aquello son unos desayunos con beans, con salsichas, con ketchup, con salsas. Con todo, todo incluido. ¿Y en Alemania también tienen esta idea de almuerzos copiosos? No, la verdad que no. Ellos son más de los domingos y que hacen un brunch, que le llaman, sobre las once y media, doce, pues ponerse las botas y ya no comer nada hasta por la tarde o por la noche. Pero lo más complicado de aquí en la alimentación fue adaptarse, que cuando estamos de concentración o cuando estás de viaje con el equipo, ellos suelen cenar muy pronto. Sobre las siete, siete y media, siempre suelen cenar. Y bueno, esto fue un poquito lo más complicado porque después llegaba a las diez de la noche y me estaba muriendo de hambre. Pero al final te acostumbras, comes un poco más y ya está. ¿La gente es respetuosa en Dortmund? Es decir, mate, cuando viene la familia, ¿se puede ir al centro de Dortmund? ¿Puede pasear? ¿Puede estar tranquilamente por la calle que nadie te molesta ni nadie se te tira encima? Porque aquí esto también lo tenemos así un poco regulín. Sí, bueno, diría que está mejor que en España. Puedo ir por el centro, puedo ir con la familia, así que a veces te piden alguna foto, pero no te vienen a agobiar como lo hacen. Bueno, tampoco quiero criticar a España en este sentido porque pasa en muchos sitios, pero me refiero a que sí, a lo mejor te miran, ¿sabes? Y si tú no les sigues la mirada o no quieres que te molesten, ellos lo aceptan y no te dicen nada. Y si quieres que se hagan una foto contigo, pues les dices que sí y ningún problema. Pero sí que se puede ir por el centro y la gente es muy respetuosa. ¿Y cómo se lleva esto de tener a uno de los tíos que apunta más alto en el mundo de fútbol como compañero, como Haaland? Bueno, la verdad es que es una bestia. Es un animal competitivo y creo que para el bien de todos los jugadores que estamos en el equipo, nos hace mejores. Porque tener un jugador de esas cualidades en el equipo te ayuda a exigirte a tú mismo para que al final todos podamos dar un mejor nivel. Es complicado, Mate, con lo bestia y lo animal que es, los movimientos que tiene. Porque, claro, nosotros solo lo vemos en los partidos, pero tú que lo tienes cada día en los entrenamientos, Deus flipa porque el cabrón tiene una agilidad terrible para lo que mide y cómo es, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, no sé si está cerca de los dos metros, es 1,98 o si llega a los dos metros, pero la verdad es que, pues, si vosotros flipáis viéndolo en los partidos, pues imaginaros tenerlo cada día y ver todas las cosas que hace y consigue y se proponen los entrenos. Porque fallará un remate de cabeza y después se quedará, después del entreno, a que le metan 15 centros hasta que meta los 15, ¿sabes? Y al final, pues, eso es lo que te hace mejor jugador y al final creo que va a ser un jugador que va a marcar una época. Es animal competitivo, ¿no? Es de aquellos de, divina, lo han puesto en el chat, dice 1,94. Es de los que le gusta corregir, corregir, corregir y meterse. Sí, sí, sí. Creo que al final esa es la base del éxito. Si tú tienes unos fallos y te metes en la cabeza a mejorar, al final eso te va a hacer mejor. Y a lo mejor en los entrenos vas a fallar 15, pero el día de partido vas y la vas a meter. Entonces, él lo tiene muy claro. Siempre quiere mejorar, está dispuesto a escuchar a todo el mundo lo que le digas, escuchar opiniones y después pues llevarlo a cabo para mejorar. ¿Y qué tal como persona en el vestuario? ¿Es de los que fa vestido o va un poco a su bola? Porque al final estas grandes estrellas también son bastante suyas. No, no, no. La verdad es que cuando lo conocí me quedé sorprendido porque en el vestuario es uno más. No se cree ni superior ni inferior a nadie. Es un compañero más y intenta siempre ayudarte. Te pregunta cómo estás, qué tal la familia y la verdad que eso se agradece muchísimo. Y tú, Mate, si fueras director deportivo, ahora viendo que estás con Haaland, no en el Barça, director deportivo de cualquier equipo, ¿eres más de un perfil de Haaland o de un perfil de Mbappé, por decir algo? Bueno, si tuviera dinero y pudiera escoger me lo llevaría a los dos. Porque la verdad es que son dos jugadores que son el presente y son el futuro y están marcando ya época y no me podría decidir por ninguno. Me quedo con Haaland porque está en mi equipo, pero si pudiéramos tener a Haaland y Mbappé pues no me sería un problema. Estaría encantado. ¿Qué estadio de la Bundesliga, aparte del tuyo evidentemente, que es el estadio donde creo que es uno de los mejores ambientes de Alemania y los que hemos tenido la oportunidad de estar ahí lo sabemos, ¿te ha sorprendido más durante estas temporadas que he estado allá? Bueno, la verdad es que todos tienen una similitud y es que todos los estadios se parecen muchísimo y vas a ir por primera vez y te piensas que ya has estado, pero la verdad es que todos se parecen un poquito, pero si me tuviera que quedar con alguno me quedaría con el del Bayern. Me impresionó mucho el estadio y me gustó mucho. Es un estadio de los grandes y es un muy buen estadio. Por dentro debe ser un festival, porque si ya por fuera el campo es moderno, lo tiene todo, comodidades, por dentro vestuarios y todas esas zonas tiene que ser un espectáculo, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que está muy bien y es un muy buen campo. Me gustó mucho. Te remato con un poco de tu salida del Barça porque tú viviste un año complicado. Tú al final fuiste de aquellas personas que no renovaste tu contrato y te tuviste que comer unos cuantos meses sin jugar. Un caso que podía haber sido parecido a Ilash si no se hubiera marchado. ¿Seguramente es de tu etapa futbolística mate el peor recuerdo que tienes de esos meses? Bueno, no diría que el peor porque coincidió en que estaba lesionado y mi propuesta fue que me dejaran recuperarme tranquilo, que no me mareasen en ese momento en si renovar o no renovar. Estaba concentrado y estaba más preocupado por la rodilla, por recuperarme al 100% y ellos decidieron que el tiempo se había acabado, que no había tiempo hasta enero, febrero o marzo, no sé cuándo me recuperé, finales de febrero o marzo, que era tarde y que ya no había nada que esperar. Yo les pedí tiempo, ellos me dijeron que no y pasó lo que pasó. Y cuando vas viendo que al Barça le cuesta partido tras partido, tras temporada, tras temporada, ese lateral derecho que tuvo que llegar Sergino Des, ¿en algún momento has dicho, no te voy a decir si te equivocaste o no, pero que podías haber tenido la oportunidad en el primer equipo, que seguramente hubieras podido llegar o es una cosa que ya pasas? No sé, nunca me he parado a pensar en eso porque estoy muy contento aquí y me han dado las oportunidades que quería y que necesitaba para demostrar y estoy muy contento aquí y en ningún momento me he parado a pensar en eso. Muy bien. Toda la trupe de Abel Ruiz, de Miranda, ¿vais manteniendo contactos con todos ellos? ¿Con Sergi Gómez, Sergio? Sí, sí, tenemos un grupo los cuatro y casi cada día o cada semana nos hablamos, a veces nos llamamos y la verdad es que el grupo sigue intacto. Muy bien. Uno triunfando en Braga, ahora con la selección para arriba y para abajo, el otro aquí enchufando por Bélgica, el otro en el Betis. Bueno, estáis bastante, bastante, bastante colocaditos todos, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, cuando estábamos en Damasía yo creo que nuestro sueño hubiera sido estar los cuatro ahí en el primer equipo, pero yo creo que al final el sueño de los cuatro era ser futbolista, da igual donde fuera y creo que al final lo hemos conseguido y estamos los cuatro muy contentos. Es que ahora te pones a pensar y dices, la pandemia ha sido una mierda porque ha sido una mierda, pero si te llega a venir dos años antes que vosotros estáis ahí, a lo mejor hoy estabais los cuatro arriba porque ahora estás obligado como club porque estás tieso de tirar de lo de abajo y seguramente ahora podríais estar ahí arriba. Sí, bueno, nunca se sabe. Eso, la pandemia ha cambiado todo por completo y es un escenario nuevo para todos, pero eso nunca se sabe. A lo mejor no estaríamos ni en el Barça o a lo mejor estaríamos arriba, nunca lo sabremos. Y si el día de mañana el Barça volviera loco por un retorno de mate, ¿tú cerraste una buena etapa en el Barça o dios, yo esto ya lo he vivido, yo ya he estado en el Barça, no me quisieron y por lo tanto no tengo que volver? No, no, creo que siempre que se habla del Barça, el Barça ha sido un club muy especial para mí. Estuve cuatro años ahí y fueron cuatro años muy buenos para mí y de mucho aprendizaje y en parte de lo que soy hoy en día gracias a toda la gente que estuvo conmigo y que me ayudó a crecer y siempre le voy a tener un cariño especial al Barça. Muy bien, Mick. Que recuperes lo antes posible, que sobre todo sin prisa y está así el pobre porque está medio tieso con la pierna y por eso está en esa posición, que la gente dice, ostras, que está así tirado porque el pobre tiene los dolores que tiene y está así estiradet porque tiene que estar cómodo la gente que es una rata. Mate, cuida't moltísimo. Venga, Gerard, muchas gracias. Adiós.